hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo hoy es un especial no sé por qué me encanta este este día el 14 de febrero y yo siento que es todo el mes es el mes del amor y la amistad no sólo les digo el novio la novia sino también las personas que realmente quieres tu amiga tu amigo este tu mami sabes el amor y la amistad entonces siento que el mundo se mueve con el amor entonces es un mes muy importante un día muy importante para celebrar y este el día de hoy les tengo un vídeo con unas ideas muy simples último minuto si no hayas ni que regalar bueno esto te puede servir para hombre y para mujer y les voy a estar dando diferentes opciones ok casi lo que estoy utilizando va a ser más como a lo mejor cositas que le puedes regalar a una mujer pero lo puedes voltear la tortilla como dicen y también hacérselo para un hombre este pues vamos a comenzar ojalá les guste este vídeo tengo no sé si tengo uno o dos vídeos en la descripción se los dejaré de ideas pasadas que he hecho y este año quería hacerles ideas sencillas estas son ideas sencillas pero bonitas o sea no vas a andar batallando las horas con estas ideas está fácil bonito y no sé un detallito un detallito para esa personita especial ahora sí vamos a comenzar bueno la idea número uno sería una sorpresa con globos en este caso yo coloque globos en el cuarto en el piso si no quieres a gastar tanto puedes inflar solamente globos con aire en el piso no el con helio para que o sea les estoy diciendo para que le salga más económico y llenarles el cuarto a la novia por ejemplo o al novio pídele permiso este no sea tu suegra tu suegro al hermano la hermana para que le hagas ese detallito a esa personita especial a tu esposo o a tu esposa a lo mejor también puedes hacerle si quieres cambiar el color de los globos si es hombre puedes hacerlo rojo con blanco rojo con negro si es mujer pues infinidad verdad es más o el rosita una idea sería el cuarto arreglarle ponerle globitos un osito nada en la cama en el centro una cartita por favor no se les olvide una cartita seas mujer seas hombre necesitan una carta por favor una notita con tu puño y letra te quiero mucho miren otra cosa que pueden hacer es si quieren dar flores y para que se vean bonito quitarle del empaque donde viene te sale más económico y lo sé también vamos a sacar bien esto con una toallita miren vamos a necesitar de este papel de regalo y nada más vamos a empalmar los colores que tú quieras para que se vea más hermoso todavía un listón del color que tú quieras y el color que tú tengas miren qué hermosura se imagina lo único que te va a costar es el papelito extra y el listón pero este listón estoy segura que lo puedes encontrar en una farmacia en cualquier lugar muy económico verdad de así de fácil así de fácil que le llegues a la novia con unas flores de esto tan simple con esto pongan atención no se olviden de la nota me importa si eres lo mejor en mi vida algo dile algo a esa persona te apuesto que te agradece más si le regalas o algo escrito de tu puño y letra que un osote del tamaño de tu carro a una cartita algo y en su cuarto pienso que eso sería unidad padre no le digas y que entre y se sorprenda puedes arreglarle el cuarto de globos o otra idea es llenarle el carro de globos adentro llenárselo de globos de globos de globos y saliendo del trabajo a lo mejor cuando se va a ir a trabajar a ver cómo le hacen para que se le haga tarde si unidad con globos está padre hay diferentes ideas de colores pero está muy padre esta idea número 2 es vamos a estar utilizando sticky notes estas notitas o que como se llaman post-it de estas notitas de colores hace varios años atrás yo le hice varios varios yo le hice este regalo a daniel le llené su camioneta de puros papelitos de colores con un montón de notitas escrito con caritas con cositas te quiero mucho un chiste algo escribí muchísimas muchísimas hojitas como no tiene una idea y todas se las pegué en la troca obviamente necesitas ayuda y también lo que le hice fue con la idea anterior a le llené su cuarto también le puse en su cuarto un montón de papelitos de los mismos hice alteros y alteros y todo el cuarto se lo llené de papelitos y fue una idea muy bonita siento que eso nunca se te olvida entonces sí eso fue lo que hice le llené el cuarto le pedí permiso a su papá antes de que daniel llegara del trabajo le dije que si me daba permiso de entrar y este hacerle pegarle los papelitos por el día del amor y la amistad me dio permiso entré y se los pegué y me fui y yo no le dije nada a daniel hasta que llegó del trabajo y vio la sorpresa y estoy segura que puedes hacer eso también su carro su cuarto a lo mejor si ya estás casada con la persona algo tan simple como hacerle un corazón en el espejo para hacerle saber que esa persona es importante notitas en el espejo una notita en la lonchera antes de irse a trabajar hasta si es de las personas que acomoda su ropa el día antes una notita ahí, una notita utilicen estas notitas para este día puedes hacerle un corazón en la puerta de su casa sin que nadie te vea o pedir permiso un corazoncito con sticky notes no se los lleva al aire y es también algo sencillo pero bonito la intención es la que cuenta idea número 3 esta se me hace padre y yo soy de las personas que me gustaría como este regalito que tomen un ratito o un tiempito en hacerte un detalle de estos sería como una cartulinita le escribes, no sé, algo bonito le pegas a los sobres y escribes algo adentro de cada sobre y le das la carta a lo mejor con unos globos un osito de peluche o chocolates y cada sobrecito va a tener una carta diferente algo que le quieras decir por decir, hay muchas cosas que te quiero decir en este día en la parte de arriba y adentro de cada sobre pues ya lo que salga de tu ronco, pecho, de tu corazón lo que de verdad le quieres decir a esa persona número 4 esta idea es de mis favoritas y a mí me gustaría recibir algo de eso también una canasta, un bote con pequeños detalles que regálale a lo mejor una canasta con, no sé, dulces que sabes que le gustan a esa persona para que no te salga tan caro les digo, la intención es la que cuenta o con accesorios o cositas que le gustan a esa persona o algo para que se relaje algo para que no sé, si es para tu esposo o tu esposa no sé, unos calcetines suavecitos unas mascarillas para tu novia o también para tu esposo unos desodorantes no sé, cosas como ¿qué le digo? que se acuerde de ti cada que utilice eso estoy segura que una canasta de estas la pueden conseguir en muchos lados y bien fácil ahora, con papel de este vamos a tener que ponerle en la parte de abajo para que haga bulto y se levante todo miren, encontré estos bien económicos que son sales para el cuerpo ya vienen en su paquetito así bonito si quieres le quitas el precio o si quieres sacarlos de aquí yo los voy a sacar unas mascarillas para que se relaje unas sales para un baño y se les da Creo que para una amiga Está perfecto para tu mami O si me estás viendo Y estás buscando un regalo Para tu esposa Que es ama de casa Que tienes niños Que algo que se relaje Dale su canastita Y que disfrute ese día Igual para tu esposo Puedes hacer lo mismo Con productos para hombres La regla es bonito Y hay muchos detallitos Que puedes encontrar En tiendas económicas Como la tienda del dólar O cosas que puedes hacer tú también No se te olvide Puedes hacer como body scrubs Puedes hacerle, no sé Un jabón, una mascarilla Para la cara, para el cuerpo Un exfoliante casero Un producto que puedes hacerlo Y lo haces con mucho amor Unas galletitas Si eres buena para cocinar Sabes, lo que seas buena Puede, este es tu momento de brillar Hazle esos detallitos Número 5 Les va a encantar esta idea Más que nada Porque realmente No se celebra Los regalos Ni a ver quién De regalo más caro No Se celebra estar con la persona Que quieres A la persona especial Entonces Esta idea se me hace padrísima Una canastita Pongan una botella de vino Uno que otro snack No sé Unas copas Y una cobijita Y una vela Una noche Para platicar No sé Atrás en la yarda Se van al parque A un lugar Donde quieras estar tú Con esa persona Platicar un rato Tomarte una copita Pero estar A gusto Que sea especial ese día Unos snacks Les digo Y sus copas Y la puedes decorar bonito Siento que es Lo más romántico Puedes llevar cena También Si tú quieres una cena especial O unos taquitos Que te lleves No le haces Pero que pases Un rato especial Con esa persona Te llevas tu canastita Creo que sería Un bonito detalle O sea Ni tiene palabras Eso es demasiado Hermoso No me puedo imaginar Que Que se tomen ese detalle Hacerte una Una escapadita romántica Con tus velas Con tus Este Un vinito Un tequila Lo que tengas a la mano Pero que Para que les quite el frío Y alegre un poco La fiesta también Número 6 Este es extra Bueno Se pueden ir a la tienda Del dólar Y ahí pueden encontrar Muchas cositas Yo el otro día fui Y hay cosas bien económicas Así que La Pretexto de que no hay dinero Muchachas 5 dólares Y pueden agarrar Un montón de cosas Bien bonitas ahí Les digo La intención es la que cuenta Puedes Acomodarle a tu Personita especial Cuando llegue del trabajo Tu esposo Tu novia Hombre o mujer No importa En la entrada Un portarretrato Con una foto De los dos Este Puedes ponerles Un letrero De amor Una velita Unos chocolates Algo Les digo Pretexto no hay Pueden armar Un escenario pequeño Con cositas muy bonitas Para esta personita Entonces Les digo Pretextos no hay Ojalá y les haya gustado Mucho mucho De este video Personalmente Me encanta Cuando sorprendes O que te sorprendan Es bonito El detalle Es de lo más hermoso Les digo Se recuerda Para siempre Los detallitos estos Así que Sean cariñosos Seamos detallistas Con esta persona En especial Que queremos Y pues ojalá Y les sirvan Mis ideas Que yo sé que A lo mejor La mayoría de las cosas Ya las tienen en casa Hay un millón De cosas Que puedes hacer Pero sinceramente Estuve Haciendo yo Una lista De cosas Y siento que esto Es bien fácil De conseguir Y de hacer Y no te quiebras Tanto la cabeza Ojalá y les guste Y no olviden Regalarme un like Compartir Y comenten Abajo Que le van a estar Regalando A su peor es nada En este 14 de febrero Pero no solo El 14 de febrero Les dije Que es el mes del amor Así que tienen Todo el mes Para regalarle A esas personitas especiales Muchas muchas gracias Por ver Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!